Son las 8 horas 37 minutos, damos la bienvenida a la doctora Mónica Segovia, jefe del área de sismología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Doctora, buenos días, ¿me escucha? Ahora sí, buenos días. Doctora, bueno, nuestra historia lo dice, principalmente no estamos exentos de desastres naturales, hemos vivido terremotos, gracias a Dios tsunamis no lo hemos vivido, sin embargo, los sismos ya se han hecho muy frecuentes en los últimos días. ¿Cuáles han sido las causas, doctora Segovia, de los sismos de los últimos días aquí en el país? Bueno, solo quisiera aclarar que no es que se han vuelto más frecuentes ahora, sino que siempre tenemos sismos, todos los días tenemos sismos aquí en el país, ¿sí? Sino que a veces son un poquito más grandes y ahí es cuando, pues, todos nos damos cuenta. Más fuertes también, doctora. Pero todo el tiempo están ocurriendo sismos, ¿sí? Bien, entonces, efectivamente en los últimos días hemos tenido algunos sismos un poquito más grandes, como bien lo ha dicho usted. Estos que han ocurrido justo bajo la ciudad de Guayaquí se deben a fracturas o movimientos o pequeños desgarres que ocurren en la placa oceánica que está metiéndose bajo el continente, ¿no? Entonces, esa es una fuente de los sismos que hemos estado registrando. Por ejemplo, el día de ayer también tuvimos un sismo que se reportó en el oriente. Ese sismo también ocurre en la placa, pero en el oriente está más profundo, o sea, porque la placa entra con un ángulo y se va profundizando hacia el oriente. Entonces, esos son, por ejemplo, la explicación para estos sismos de, tanto de Guayaquil, un poco profundos, digamos, 40, 50 kilómetros de profundidad. En cambio, en el oriente, 180 kilómetros de profundidad, ¿sí? Ahora bien, han habido otros sismos que hemos reportado. Nuestra política o nuestro protocolo de comunicación lo que hace es publicar los sismos de magnitud 3.5 para arriba, porque esos son los que lo siente la gente, ¿no? Eso no quita, pues, que haya sismos un poquito más pequeños que también lo sienten y en ese caso los publicamos. Entonces, esa es la razón por la que a veces, como le digo, ocurren estos sismos un poquito más grandes y la gente, pues, está bombardeada, digamos, por esta información. Pero como le digo, todos los días hay sismos. Doctora, ¿en nuestro país quizás hay zonas que son más propensas a estos movimientos telúricos? En realidad, lo que podría decir es que la zona que casi no va a tener muchos sismos o va a sentir pocos sismos es en la zona oriental, ¿no? O sea, ya más, pero bien al oriente, ¿no? Porque, por ejemplo, todavía por el Puyo, digamos, todavía tenemos estas, tanto estas fuentes profundas, estos sismos que pueden ocurrir profundos, o también sismos más superficiales. Entonces, solo allá muy, muy en el extremo oriental diríamos que casi ya no hay sismos, pero de ahí en todo el país, pues, tenemos, podemos experimentar en cualquier momento sismos, tanto en la costa, en la sierra, ¿sí? Doctora Segovia, de estos últimos sismos, principalmente lo ocurrido en Guayaquil este fin de semana, que prácticamente levantó a muchos quienes ya dormían a esa hora de la madrugada, o sea, ¿no se registraron quizás incidentes de víctimas? No, no, no. O sea, bueno, este, este, cuando ocurre este tipo de sismos, pues, la entidad encargada es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, que hacen los barridos, o sea, preguntar, averiguar qué está pasando con, o si ha habido alguna novedad. Y de acuerdo a estos reportes, pues, afortunadamente no, no se registraron ningún inconveniente, más que, como usted lo decía, pues, que la gente se despertó, se alarmó un poco, obviamente, pero nada más. De hecho, a propósito de, hablando del Servicio de Gestión de Riesgos del país, el próximo 25 de octubre se va a realizar el Simulacro Nacional de Tsunami 2022, en todos los cantones del perfil costero y la región insular del país. Nos dicen que nos preparemos. Tenemos ya, pues, el antecedente del 16 de abril, aquel terremoto que prácticamente sacudió a casi todo el Ecuador. ¿Este simulacro acá tiene mucho que ver con los sucesos de estos últimos días, o es coincidentemente para que los ecuatorianos estemos preparados ante cualquier eventualidad del medio ambiente? No, para nada, ¿no? No es una, no es que debido a estos sismos se preparan, ¿no? O sea, en realidad es un, son ejercicios que se deben hacer siempre, todos los años, diría yo, o más frecuentemente, porque como le digo, en cualquier momento nos puede sorprender un sismo un poquito grande. Y lo que buscan es justamente practicar o aprender, incluso cuando, si todavía no lo sabemos, y practicar lo que se debe hacer en el caso de ser sorprendidos con un sismo. ¿Tiene mucho que ver el tema del círculo de fuego que hablan justamente, que incluso nuestro país también está dentro de este círculo a propósito del terremoto hace menos de un mes en México? Ya, ese famoso círculo de fuego es una expresión que se usa, pero, o sea, bueno, sí describe lo que pasa alrededor del Pacífico, que es un proceso de subducción. Es decir, un choque de las placas oceánicas, en este caso, con las continentales, y este proceso de, como le decía, de lo que sucede en nuestro país, que la placa se hunde, ¿no?, bajo el continente. Entonces, todo este proceso ocurre, pues, alrededor del Pacífico, de las costas del Pacífico, y este fenómeno, pues, es el que está generando los sismos y también los volcanes. Y esa es la razón por la que se le dice muy coloquialmente el círculo de fuego del Pacífico. Pero lo mejor, como digo yo, es tener en cuenta cuál es el proceso que está ocurriendo. Doctora Segovia, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana. Mucho gusto.